El ingeniero de Sidero Martínez de la SAC informó sobre el apoyo que se dará a los productores de cultivos en la zona sur, hablando de los diferentes productos de menos mercado, como los de tiempo seco en el caso de la jonjolí. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que siempre la Secretaría de Agricultura y Ganadería coordina con otras instituciones a nivel interinstitucional. Esto es muy importante. Tenemos la Mesa de Seguridad Alimentaria, la Mesa Agra, que son aliados bastante. Siempre se coordina con COPECO a través de Meteorología Nacional para iniciar estos procesos de la siembra, especialmente de primera y de postrera. Déjeme decirle que la Secretaría siempre la apunta a las cadenas agroalimentarias. Nos referimos a esto con mucho orgullo porque la Secretaría, dentro de los parámetros, selecciona los cultivos, más que todo profundizamos con los cultivos que se dan en la región sur. En la región sur tenemos muy buenas alternativas ya identificadas, algunos con un buen mercado, otros hay que identificar mercados, pero siempre se tienen varios aliados que colaboran en este sentido para identificar mercados. Un ejemplo claro tenemos aquí, uno de los cultivos alternativos es el ajonjolí. El ajonjolí es un cultivo de muy buena alternativa porque es bastante tolerante a la sequía. Entonces nosotros con estas alternativas, el productor puede estar tratando de diversificar en sus cultivos. Puede tratar un cultivo de exportación con un grano básico. El grano básico es muy importante, especialmente en las siembras de postrera, más que todo el frijol y el maíz, porque en los últimos años nosotros en las siembras de postrera hemos tenido mejores resultados. Entonces identificamos también, especialmente con estos cultivos, algunas variedades que sean tolerantes a la sequía, resistentes a plagas y enfermedades y algo fundamental que sean altamente precoces. O sea que la producción sea rápida porque de repente nosotros tenemos algunas precipitaciones pluviales bastante elevadas, de 200 a 2.500 milímetros, que el cultivo solo requiere de 600 a 700 milímetros, pero mal distribuida. O sea, esas precipitaciones pluviales caen de un solo, mal distribuida para estos cultivos. Necesitamos nosotros siempre acompañar a los productores para buscar alternativas de cultivos que sean altamente precoces. Esta precocidad nos ayuda porque la floración es rápida y tenemos una cosecha lo más rápido posible. Martínez también habló, entre otras cosas, sobre el apoyo de otras instituciones para ayudar a comercializar e identificar los mercados a los productores. Esos y otros detalles informó el funcionario. Sí, miren, la Secretaría tiene algunas dependencias como Pronagro, Infoagro, son los responsables de estar, y Mercadotecnia, son los responsables de estar monitoreando precios y también identificando mercados. En el caso de la Jonjolí, pues existe una posibilidad de que tengamos un mercado con los taiwaneses, que ellos también están apoyando en este sentido este cultivo. Hay otros cultivos que también, como en el caso del Marañón, ¿verdad? La cadena de Marañón tiene un trabajo bien identificado, una radiografía bien completa, y ellos ya tienen identificado su mercado, ¿dónde? A través de la cadena se promueve para que otros productores tengan también un producto para que haya mejor comercialización de sus productos a nivel internacional. Entonces, hay una gran... Esto tiene que ser a través de aliados. Tenemos que estar aliados, tanto... Por eso le hablo de una cadena de Marañón, donde intervienen todos los que de una u otra forma apoyan a estos cultivos, desde el sector primario hasta la comercialización. Entonces, es fundamental conocer todo este tipo de actividades que se realizan dentro de la cadena de valor, porque esto nos da un mejor norte para tratar de involucrarnos más fuertemente y que los productores arriesguen menos. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Ramón Palacio.